Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Lo que siento es para ti el mayor desprecio Vive sin mí como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Lo que siento es para ti el mayor desprecio Vive sin mí como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló La milpa con helada se secó Y lo que pasó es para ti el mayor